Ahora sí que, de plano, sí, andas muy malo en esta novela. ¡Ala! Lo trato de remar al pobre Jerónimo. Bueno, Venecer. ¿Qué les ha parecido? ¿Te ha gustado la novela? ¿Cómo te has sentido en, pues obviamente en estas semanas, donde la novela ya el público, pues, poco a poco se ha estado identificando con el personaje? Pues fíjate que estamos bastante contentos de que el público lo haya recibido también. Creo que le está cayendo mucho odio al buen Venecer. Obviamente con justa razón, digo, no es fácil el tratar la ausencia de un padre durante 15 años. Y además que quiera regresar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero tienen que averiguar qué va a pasar en la historia. Quizás sí se esté ganando el corazón. Yo creo que sí. Justamente en el capítulo de ayer había una escena ahí en donde tiene su fotografía guardada. Y ahí es donde dices, lo trata mal, pero algo hay, algo trae, algo tiene. Incluso en esa escena te quedas dormido también, estudiando, y pues llega y te dice que si necesitas tu desayuno, ¿no? Sí, claro. Al final él lo que está tratando es de recuperar a su familia, ¿no? Y ya se dio cuenta que no puede como presionar y va de una manera como más light. Y creo que lo está logrando. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla la historia para ver cómo termina ahí con su familia. Ahora, el público, ¿cómo ha reaccionado en redes sociales? ¿Qué te dice? ¿Qué te...? Fíjate que fue muy gracioso porque en los primeros días, la primera semana del capítulo, me tiraban por redes sociales, obviamente desde el personaje, diciéndome que me odiaban, que me detestaban y pues sí, lo trataba re mal. Pero la verdad es que hemos recibido muy buenas críticas, el rating ha ido muy bien, nos hemos mantenido en primer lugar durante estas semanas de la novela, entonces estamos muy contentos de que el público le esté gustando tanto. ¿Cómo has ido a trabajar con David y con su realmente...? Tremendos, de verdad es un elencaso, no solamente David, Carmine, con Mayrin Villanueva, está Jesús Ochoa, el elenco juvenil también es bastante talentoso y el poder compartir escena con ellos y aprender de todo el colmillo que ya traen es un gusto. Además, la producción la verdad es que se ha rifado de una manera increíble. ¿Cuáles son exactamente esos momentos de los cuales tú absorbes y aprendes? Pues todos, no hay ningún momento en el que no aprendas, o sea, desde el consejo de cómo posicionarte mejor en la cámara, desde que te ayuden a cómo sacar mejor una línea, y no solamente los actores, también la producción, dirección, el maestro Benjamín y el maestro Nesme, o sea, nos llevan muy, muy, muy bien de la mano, o sea, es una producción que se está rifando y que se nota el cariño que le están dejando a la novela y creo que se está viendo en los capítulos, ¿no? Porque le está gustando mucho la novela. Además, personajes está ganando ahorita a lo mejor un poquito el odio, pero va a cambiar a lo mejor el cariño, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que ver, habrá que verlo. Se está tratando muy mal, ¿eh? Ahora que está en la escuela trabajando. Sí, vino y lo que le falta, pobre hombre, le falta sufrir todavía. ¿Qué significa para ti el hecho de que una productora esté exactamente combinando el talento con la experiencia, con estos grandes actores y el talento nuevo, fresco como usted? Pues yo creo que es una bella manera de seguir evolucionando en la televisión, porque al final ya no se utiliza tanto el drama de los 2000 que teníamos de ¿qué haces besando a la lisiada? Ya pasó, y justamente el buscar que estas historias sean más orgánicas, justo como dices, con experiencia de actores de muchísimos años de carrera, con talento joven que pueden aportar como pues esa frescura, esa cosa como más orgánica que muchas veces buscan, creo que se complementa muy 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 bien, y Rossi está haciendo un trabajo increíble junto con todo el equipo de producción. Para que la gente pueda ser retroactivo y pues te exprese lo que vas sintiendo en cada capítulo, redes sociales. En Instagram estoy como arroba danay-oficial, igual que en Twitter y en Facebook como Danay Mendoza, ahí me pueden seguir. Y ven, sí, vean, los de lunes a viernes 8.30 de la noche, vencer la ausencia por las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chamar.